¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Bienvenidos acá a un video nuevo en el canal Achaquitos Fuera. Yo soy El Flop y en esta ocasión les traigo esto que podríamos llamar que es un pequeño tutorial de un atajo que nos permite seguir produciendo nuestro contenido de YouTube, incluso con la pantalla bloqueada o totalmente apagada. Para poder hacer esto necesitamos dos herramientas, Google Chrome y la aplicación oficial de YouTube. La aplicación oficial de YouTube no es tan obligatoria, pero nos hará más fácil este procedimiento. Vamos a entrar a la aplicación de YouTube y vamos a elegir el contenido que nosotros queramos. En este caso vamos a elegir una canción sin copyright para evitar problemas. Una vez elegida vamos a dar en el botón de compartir y va a salir este menú en la parte inferior y vamos a seleccionar la opción que dice copiar vínculo. Una vez copiado el vínculo nos saldrá en la parte de abajo el teletro que dice copiado. Una vez esto vamos a salir de la aplicación de YouTube y vamos a ir directamente a Google Chrome. Una vez en Google Chrome vamos a pegar en la parte de arriba de nuestro buscador y entonces se empezará a cargar. Una vez adentro vamos a ver cómo se está visualizando, pero en forma móvil, el video que acabamos de ver en la aplicación oficial de YouTube. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir a los tres puntos de la esquina de nuestro Google Chrome y vamos a seleccionar la opción que dice solicitar modo escritorio. Va a volver a cargar la página, pero ahora se va a ver de una forma muy similar a lo que veríamos en nuestras computadoras. Vamos a empezar a reproducir el video. Ok, hay que asegurarnos de que se esté reproduciendo y una vez que ya se esté reproduciendo vamos a bloquear nuestro dispositivo. Como pueden ver la canción se paró, pero no se preocupen. Hay que prender de nuevo la pantalla y vamos a ver que ya aparece el widget de reproducción. Vamos a seleccionar Play y se va a empezar a reproducir la canción incluso con nuestra pantalla bloqueada. Ahora vamos a ver, aún hay más. Vamos a apagar la pantalla y podemos ver que la canción se sigue reproduciendo incluso con nuestra pantalla totalmente apagada. Bueno banda, espero les haya gustado este video. Recuerden, yo soy El Floppy, este es La Chaqueto Esfera. Hasta la próxima.